El tema ahora del problema que tuvimos con la unidad número 4 fue una falla en uno de los agregados de caldera, específicamente en el recalentador. Salió la unidad fuera de servicio de domingo para lunes alrededor de la 1 de la mañana. Todo el lunes se pasa en la etapa del proceso de enfriamiento y ayer martes comenzamos los trabajos. Temprano en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, hicimos una prueba hidráulica para descartar el lugar de la falla donde arroja que los tubos de las paredes de agua y los sobrecalentadores no tenían problemas y específicamente eran el recalentador. Ahí se desencadenan trabajos mecánicos con el personal de la planta y trabajos con el personal de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas que son los compañeros que siempre nos acompañan en estas averías complejas. Alrededor de las 12 de la noche, ya hicimos una nueva prueba hidráulica al recalentador arrojaron algunas fallas que se corrigieron y ya en el horario de las 2 y 10 de la madrugada del día de hoy se devolvió el bloque para encender la caldera a las 5 de la mañana y bueno, todo este proceso de arranque que ustedes han vivido aquí con nosotros. La proyección para los dos bloques, primeramente, tenemos que parar la unidad 3, mantenimiento ligero por 10 días, porque cuando salga la unidad 4, que debe salir por un periodo de mantenimiento de más de 120 días para cambiar una serie de agregados de la caldera, dígase serpentines de sobrecalentador secundario, sobrecalentador primario, economizador y el recalentador, nosotros tenemos que parar la unidad 3 para darle mantenimiento ligero por 10 días para hacer actividades fundamentales como el lavado de la caldera, vamos a escorear el cenicero del horno, vamos a hacer unos trabajos en los calentadores de aire regenerativo y bueno, todo el mantenimiento acompañante por estos días para tratar de devolver las condiciones del bloque a la potencia nominal de 158 MW y bueno, que esta funja por un periodo de más de 120 días que va a estar la unidad 4 de mantenimiento. Hoy están generando ambos bloques limitados, la unidad 3 está limitada a 140 MW por bajo vacío y agua de alimentar, que es un trabajo también fundamental ahora en la parada de los 10 días, tenemos que acometer el trabajo en la bomba de agua alimentar 3B para que el bloque alcance los 158 MW y el trabajo en una válvula de turbina MB-118 y bueno, con todos los trabajos del mantenimiento debe devolverse la unidad 3 a su potencia instalada de 158 MW y el 4 en estos momentos debe alcanzar la potencia de 60, 70 MW porque estamos trabajando con una presión en el domo de 70 bar y bueno, el 4 tenemos que pararla, tenemos que parar la unidad por mantenimiento. Sé que como está la situación país, con respecto al tema energético es complejo, pero el mantenimiento lo necesita y se hace necesario y después que pase este periodo, el 4 vuelve a entrar en servicio con 158 MW, que ese es el objetivo fundamental del mantenimiento.